Y cada día más víctimas, y cada día más lágrimas Creen luchar por su religión y solo buscan petróleo Y cada día más víctimas, y cada día más lágrimas No les importa cuántas vidas, después tenemos notorio Suena, suena, y no lo puedo entender Cómo puede ser que se maten sin saber Que Dios no va a venir, que os tratan como necios Que sois considerados un negocio en palacio, se oye Y no lo puedo entender, padres que se alegran de su hijo perder Demasiada fe y muy poca tecnología Igual que en la edad media, pero pasa todavía Lloran, delante del Corán imploran Sueñan con lo que añoran, pero al mártir bomba adoran Combates for combustibles fósiles Los daños colaterales casi siempre son civiles, reclúdales Enséñales los puntos débiles Ve alcohol y dale una K, 47 esos chavales No saben ni escribir vocales Pero defienden ideales que les incidan a morir por matar rivales El hombre es el virus en este ecosistema Da la quema y extingue especies sin ningún problema La palabra voló, como en Irán la Mequita La ONU mantuvo las manos quietas Todo sabor su vellejo, el orden mundial tras reflejo Sociedad de complejos y dogmas viejos Sobreviven con su fe en la mentira Pero les tira más la ira que el casarín que se respira Y es que la guerra es infinita, evita pensar en consecuencias, solo grita Meditaciones terroristas sin piedad y Al Qaeda Y sabe que los patrocinan nuestra guita Creen que su dios pondrá fin a todas las muertes Suburan odios, dolíos por tratar los dinertes a los medios Escenas violentas sin cortes, que la guerra así les hace fuertes Esto es una mierda tío, ya lo sabía de pequeño Por eso pongo empeño en intentar cumplir mis sueños Si dios existe tienes mucho que rezar Empieza El ser humano es egoísta por naturaleza Nadie va a parar esta avalancha La cabeza del hombre está mancha Se carga otro y se queda tan ancha Donde la violencia es rutina pa' un niño Y tantos otros como él no tienen tiempo para sueños Cada día la sangre fluye Ellos se matan pa' que tú puedas comprarte gasolina más barata Sin motivo aparente, su furia se desata Ellos creen que dios les manda, pero les manda la plata Y cada día más víctimas Y cada día más lágrimas Creen luchar por su religión Y solo buscan petróleo Y cada día más víctimas Y cada día más lágrimas No les importa cuántas vidas Les muestran el monopolio El monopolio La dolor